El reto para el campo de Durango es dar valor agregado a sus productos y ser más atractivos ante los consumidores nacionales e incluso abrir nuevos mercados como Asia y Europa. Encontrar los mejores esquemas de comercialización, opinó el gobernador José Aispuro, luego de su participación en la Expo Alimentaria México 2016, que se celebra en la Ciudad de México. El reto en el campo está en cómo tener los mejores esquemas de comercialización. Creo que hoy vemos que Durango hay muy buenos productores en la parte agrícola, en la parte pecuaria tenemos el mejor ganado que hay no solo en el país sino en el mundo. Y creo que ahora lo que nos falta y así comento esos temas como tenemos la parte frutícula donde vamos a impulsar, apoyar también a estos productores. El reto es cómo darle un valor agregado y que nos dé la garantía de tener un esquema de comercialización. Y hoy ante lo que está sucediendo o lo que pueda suceder con los Estados Unidos, obviamente que tenemos que voltear hacia otros mercados. El mercado asiático, el mercado europeo, pero yo diría que la mayor oportunidad la tenemos donde? Aquí, en el mercado interno. Hoy es cuando tenemos que buscar que en vez de estar importando muchas cosas, cómo apoyar a los productores para que aquí lo hagamos. Hoy es cuando tenemos que buscar que en vez de estar importando muchas cosas, cómo apoyar a los productores para que aquí lo hagamos. Gracias.